a las calles de Francia por quinto fin de semana consecutivo, pero la movilización ha sido menor que en los fines de semana anteriores. También ha disminuido la violencia. El Ministerio del Interior contabilizaba a mediodía 33.500 manifestantes en todo el país frente a los 77.000 la semana pasada a la misma hora. En París 657 personas han sido detenidas según la Prefectura de Policía, muy por debajo de los casi 600 arrestos de hace una semana. Ha habido enfrentamientos en la capital, en los campos elíseos, donde los antidisturbios han respondido con gases lacrimógenos y pelotas de goma al lanzamiento de objetos. Y también en Nantes, al oeste del país. Este podría ser el sábado de la disyuntiva para un movimiento que evoluciona dividido entre los partidarios de la tregua para favorecer el diálogo y los que quieren seguir con las movilizaciones. Frente al mismo despliegue policial en París, 8.000 agentes, muchos menos chalecos amarillos, aunque con la misma determinación. Queremos que el gobierno salte, que cambie todo. Soy jubilado, pero no puedo ni hacer regalos a mis nietos de tantos impuestos que tengo que pagar. Esta pareja de obreros ha vuelto a los campos elíseos por cuarta vez. Hemos venido porque lo que propone el gobierno no nos afecta, pero si hay violencia hay que irse, ya lo sabemos. Claro que hace falta la violencia para obtener lo que queremos y puede llegar hasta muy, muy lejos. Como hace una semana, todos los comercios de los campos elíseos cerrados. En las intersecciones la policía registra mochilas y bolsos. Pocos metros más allá, un perfil fantasmagórico de la Aveni Osh, cualquier sábado a esa hora llena de gente. Pero más abajo hay una clara apuesta por la normalidad. Las propuestas del gobierno y la desazón generada por el atentado de Estrasburgo, el último se remontaba siete meses atrás, han dejado a muchos en casa y la Torre Eiffel, el Louvre, el Pompidou o los grandes almacenes han decidido abrir.